Cada vez que vengo a verte me sorprende un aguacero Aguas que me estoy mojando y patas pa' que las quiero Cada vez que vengo, vengo como pollo remojado Con las plumas de cascola y el estómago arrugado Charcos de agua por aquí, charcos de agua por acá Charcos de agua junto a mí y en la puerta tu mamá Cada vez que vengo a verte llego todo ensopetado Un catarro de once libras y el pellejo congelado Cada vez que vengo, vengo con esta suerte Tan mal aguas que me estoy mojando y habrá la que lleva bala Charcos de agua por aquí, charcos de agua por acá Charcos de agua junto a mí y en la puerta tu mamá Cada vez que vengo a verte llego todo ensopetado Un catarro de once libras y el pellejo congelado Cada vez que vengo, vengo con esta suerte Tan mal aguas que me estoy mojando y habrá la que lleva bala Charcos de agua por aquí, charcos de agua por acá Charcos de agua junto a mí y en la puerta tu mamá Charcos de agua